ya para bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos celebrando la nochebuena 24 de diciembre ya la niña tati les regaló un regalo a la niña lore la niña lore le dio un regalo a la niña de la dieta y la niña de la dieta me dio un regalo a mí estamos jugando amigos secreto por tradición que juega este bonito juego en este país en el salvador y bueno nosotros como canal no somos la excepción a mí me toca crear este regalo a una persona del sexo venido en una persona es de qué es muy talentosa no cuenta historias pero si este cuenta número como es voy a ir así como el grano se vio se nota que tiene frío y fíjense que esta persona se pone de zapatos y a veces se pone llena esta persona ya van a eliminar lo que lleva y esta persona tiene pelo de mujer es que es femenina ella es femenina esta persona a veces se pone vestido a veces se pone falda vaya para ser más claro para ser más específico a veces vamos a hacer vamos a ir más allá esta persona es nada más y nada menos que como dijo el huevo y yo pensé que una de estas dos señoras era bien vamos a tomar la cámara que me gustó un momento que lo abra el abra cabra cabra cola de cabra caca de caca de caca de pupudi caca de cabra ya se va a orinar ya se va a orinar ya le va a hacer Dios santo, ya no tenía alusión le va a dar una botella de miel ya se la acabó una crema Fíjense que les voy a contar Así a todos les voy a contar Yo llego a la tienda Y me atienden tres mujeres Y me dicen ¿Qué va a querer? Y yo les digo Miren, la verdad que no sé qué quiero Porque necesito un regalo Para una persona De más o menos unos 15 años ¿Es mujer o hombre? Es mujer Vaya Y como de las tres eran mujeres A las mujeres nos encantan las lociones Y me dice Hijo de puya Vaya pues déjame una loción Y mire Y también llévele una cremita Para la piel Echeme una cremita Y mire No, sobre eso les digo Porque me estaban metiendo pinta Me quería meter un labial Me quería meter No sé qué para el pelo Y este No pues Vaya Si están viendo este video Muchachos se acuerdan Que yo llegué a su tienda a comprárselo Y ella es la señora A la que yo le voy a dar el regalo Y ella está conforme Con lo que le dicen Y usted ya me quería meter el labial Y que no sé qué Que no sé cuánto Qué terrible Vaya felicidades ¿Quién es la niña Tati? Yo le voy a dar un Usted le voy a dar un Usted le va a dar un Usted le va a dar un Usted lo 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 va a dar un Ah sí va Es que la niña Tati fue la primera En el anterior video Y me tocó Alguien chiquita Alguien chiquita Ni una se pone falda No, no es falda No es falda Vaya Anda camisa azul Ya vamos adivinando quién es Ya sé quién es ¿Quién? La niña de la dieta No No Yo porque quiero los zapatos Si no es la niña de la dieta La tía para acá Anda una camisa Como Como Arronada Anda una camisa Mira Anda una Oíme pues Anda una camisa Oíme pues Anda una camisa Puesta Anda una camisa Pero en el pulmón No sé ¿Cómo es? Como que es libreta ¿Hay que abrir el penal? ¿Quién será? No, no No sabemos quién es ¿Quién es? Diga La mami Lore Ah Tu mami Lore Víjate Mira Yo apuntando para acá Y todavía dudaba Mire El año pasado No me tocó Sí Yo creo que salió un trampa Estos bichos Se cambian el papel Otra La mami Lore Vaya 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 Imagínate a Paca Botando el piso Vaya 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 Si es porque no se coman el pollo Pues sí Juan Crez que acá de rato Entran a agarrar pan con pollo No viene nada Vaya 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 Te timaron ahí en la tienda Es que dice él Que más regalo que es Sí Sí Cuando ya era así Lo tenía todo Dijo Vaya Pues sí Vaya Qué barbaridad Que la parecen en ganas Ni me pago en la mano Ni la vestida ¿Por qué no la abierto Mi No Es un tema de La bolsa Uy Ya salió el primer trapito Un Un cachetero Un cachetero blanco Un cachetero Un boxeer No les digo para sacar ratito Entran a sacar panes con pollo Vaya 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 Era una blusa Una camisa Ya te la había visto Tendida en el alambre Dejala fuiste a agarrar Yo tengo la camisa Para que ustedes Me donde agafara Para la Ni modo Oh la camisa De la venta de pollo Que sale De la venta de pollo Sale Vaya Vaya Felicidades Ni a Lore El Vaya Le regaló El Vaya Le regaló Una blusa A la Mamá Lore Hoy le toca A la Mamá Lore Regalarle Algo A alguien Vaya Primeramente Buenas noches Buenas noches Gracias a Dios Por permitir Estar todos Verán Ya me da El culto Dándoles la bienvenida A la tía Paquita Que siempre está con nosotros En estos días Ahí está la primada Ahí está Dilan La genesis La nida La nida En ellos Maldita el nombre La Samali Ah ahí está la Samali Estos niños casi Bueno nunca habían salido En los videos Valga la redundancia Los niños son nietos De la tía Paquita Y son bienvenidos A esta casita Así que Creo que todos Estamos orgullosos Porque estamos En un momento Una noche sana Porque no tenemos La calle está silencio Y todos estamos Estos niños sanamente Si la calle siempre está En silencio La calle no habla Generalmente la de gracias Por eso Y que todos estamos Ahora Ni a la dieta A todos los del canal Que siempre los miran Y que siempre los sigan En estos videos Y que nos den like Para que siempre Sigamos creciendo más Y que cada día Hagan más suscriptores Y uno que le pase La nota a otro Que ni en los videos Que están bonitos Y así pues Yo ahora quiero ser Que presente este Este regalo No sé si usted va a bailar Con las características Que le voy a dar Va Pero se trata De una persona Que anda de negro Este Revísense Revísense Hay una, dos, tres, cuatro Cuatro Vamos a ver Cuatro, todos los negros Vaya Ahí está Así Nada Hace zapatos blancos Ah Una, dos, tres Ya El güey ya queda Descartado Vaya Anda con una camisa negra Ajá Vaya Anda Ahorita no anda Porque está sentado Ajá Jajaja Anda El pantalón negro Ajá Ajá Es pelo liso Ya no panzo Es pelo colocho Ah, ya sé quién es Dilan Dilan Jajaja Dilan es colocho Ajá 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 Le hago el regalo Al ganador Este regalo Miren Que tiene una buena familia Que le regala Un buen regalito Ajá 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 Lo que se ha cortado Todo el año Ajá Ajá El culocho Colocho Pantalo negro Ajá Vaya A tu zapato blanco Vaya ¿Quién es? No adivino Yo no adivino Yo sí Mi tía Paca Mi tía Paca Mi tía Paca